Vamos a iniciar hoy con un tema nuevo, algo de la producción 2010 Algo que te presenta Grupo Macao y esto se llama Linda Muchachita Todo el mundo acepta la pisa a bailar, porque se baila a bailar Y dice... ¡Wejepa! ¡Wejepa! Si señor Que cara tan bonita como yo De tu contra mi nombre Me dice el lejos tuyo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh San Grupo Santo Marisalete a nuestros amigos hermanos por el contexto musical al medio bilateral y a los amigos del Grupo Santo en secreto a nuestros amigos hermanos de secreto que toda la vida en esta presentación en esta posición de la tarde Y esto es... Grupo MACAU Sí, señor ¡Hola! D�échanos, amigos o no Y otro saludito Otro saludito ahí Para el sonido El sonido corazón latino Que ya nos acompaña esta tarde Con mucho gusto, con mucho cariño hermanos Y para todos los sonideros Esto es ¡Majajos! ¡Sí señor!